Mi gente bonita, mi gente linda de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos aquí compartiendo una vez más. Les cuento que el día de hoy les traigo un video bien chévere, bien interesante. Es un video del canal de YouTube TV Oax o TV Oax. Y es que a mí me encanta este canal porque es bien informativo y tiene contenido bien chévere. Así que deben ser una pasadita para el canal de ellos, para que dejen sus likes, para que se suscriban. Y bueno, pues gracias a ellos es que vamos a tener este tipo de información tan valiosa. Oigan, les cuento, les confieso que dentro del recorrido que he hecho en esta búsqueda de aprender más sobre la cultura mexicana, me he enterado de ciertas cosas que honestamente, pues obviamente antes no las sabía. A lo que me refiero es que cuando uno habla de México siempre hay como que ciertas cosas en las que uno relaciona inicialmente. En mi caso, siendo yo colombiana y viendo la gran influencia de México en Colombia, siempre pensaba en la música. Yo decía, guau, para mí México representa mariachi norteña, música de muchos géneros, pero música principalmente. Obviamente también adicional a la comida, los taquitos, al picante y todo, ¿no? Pero había otro tipo de cosas que yo no les relacionaba directamente con México y una de esas cosas es la lucha libre. La verdad es que eso lo vine a aprender fue con ustedes. Entonces me parece bien chévere porque es que no solamente que los mexicanos luchan en las guerras que han tenido a través de la historia, sino que lo disfrutan por medio de este deporte de la lucha libre. Y entonces ahí tienen sus máscaras y sus trajes y les encanta. Y es todo una aventura ligada a la cultura, lo cual me parece súper chévere. Y es que ahora deciden hacer un récord guinés. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece a ustedes? Dicen, México va por el récord guinés de Rusia. Pueblo mexicano se prepara con todo. ¡Ay! ¡Ay! Viene una competencia. Una competencia sana. Claro que sí. Así que veamos juntos y aprendamos de qué se trata. ¿Y qué es esto del récord guinés? Por ahí ya más o menos tengo idea de qué, pero veamos juntos de qué se trata. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil y lo mejor de todo es que es gratis. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en disfrutar de mis videos. Recuerden darse una pasadita por mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok y mi Facebook para que conozcan un poquito más de mí. A veces estoy compartiendo contenido de mi vida cotidiana, fotitos, videos, un poquito de todo. Así que sin más, acompáñenme y veamos juntos de qué se trata este video. Hagámosle. Este regalo, que yo le agradezco mucho, vienen a mostrar también sus cinturones, los que ganaron, que son cuatro los cinturones, que se ganaron, que ganó un hito callo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, viene de abajo, es un mexicano ejemplar. Ahora me estaba comentando su papá, que pusieron como condición, antes de la pelea, de que se cantara nuestro himno, el himno nacional, el himno mexicano. No querían los organizadores de la pelea, pero lo pusieron como condición, porque si no, no salían a boxear. Fíjense qué cosa tan importante. Le trae a mí estos guantes. Yo no los voy a usar, porque soy pacifista. No se trata de eso, pero le agradezco mucho a Andy. Si lo conozco, no sé quién es el centro. El deporte de los puños, boxeo o el arte de la cristiana, a pesar de no haber nacido en nuestro país, aquí ha encontrado un territorio fértil, en el cual las bases guerreras de las culturas predecesoras lo han convertido en potencia mundial. En la actualidad, a nivel internacional, México es el segundo país con más campeones mundiales y está en el top 3 en cuanto a funciones de título de talla global. Una epopeya colectiva o un acto masivo de renacimiento después de la pandemia. Así conciben la clase masiva de boxeo en la Ciudad de México, que buscará romper un récord Guinness el próximo 21 de mayo en la plancha del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. El boxeo es ilusión, disciplina, coraje, corazón e historia, lo mismo que la Ciudad de México. Por eso coinciden en este acto que será difícil de romper, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante el acto de presentación en el Palacio de Gobierno. Actualmente, el récord Guinness pertenece ahora al país de Rusia. Que reunió a 3.000 personas. Los cálculos iniciales para la Ciudad de México son de unos 30.000 participantes, aunque algunos involucrados piensan que se pueden conseguir mucho más. 3.000, eso es fácil, dijo el excampeón mundial, Eric Terrible Morales. 30.000, eso también es fácil. Si reunimos unos 50.000, podremos decir que apenas estaremos empezando. El presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaiman, dijo que se busca colocar a la Ciudad de México y al boxeo en un sitio privilegiado a los ojos del mundo. Hay una relación profunda e histórica entre el boxeo y la cultura de este país. Por eso, buscaremos que este acto sea único y sin precedentes. Vamos a convocar a figuras importantes de este gran deporte, no solo mexicanos, sino incluso internacionales, que atestiguen este gran momento. Y uno de ellos sería el Canelo Álvarez como el mejor exponente de nuestro país en la época actual. Así que este 21 de mayo de 2022, México espera romper el récord INES y ganarle a Rusia. Ahora veamos la forma como anunciaron este gran evento. El comité organizador de este gran evento tenemos una estrategia para que todas y todos lleguen preparados físicamente de la mejor manera a la clase masiva de boxeo. Lo cual consistirá en realizar 30 combinaciones de ejercicios de un minuto, cada una sin parar. Boxeadores, boxeadoras de México y de todo el mundo nos van a apoyar con su ejemplo pues ellos nos van a poner cada una de las combinaciones de ejercicio donde resaltarán sus más memorables movimientos y golpes que las y los convirtieron en leyenda de boxeo mundial. La clase masiva de boxeo será espectacular y grandiosa. Ya lo verán. Este gran evento será un ejemplo mundial de activación física de nuestro país, parte esencial del objetivo del gobierno de la Ciudad de México y de la doctora Claudia Sheinbaum-Pablo para que la Ciudad de México sea la ciudad más deportiva del mundo y también la más saludable. Muchas gracias y bienvenidos. La clase de boxeo más grande del mundo tenía fecha precisa un 14 de marzo del año 2019. Desafortunadamente no sabíamos que la pandemia del COVID-19 iba a ser un ataque contundente en contra de la humanidad. recuerdo aquella fecha el 13 de marzo un viernes en la noche cuando tomamos la decisión idónea entre todas y todos de proponer la clase de boxeo más grande del mundo y estaba todo listo la movilización por parte de la alcaldía de Estapalapa el Zócalo por parte de la doctora Sheinbaum los medios de comunicación la gente las niñas los niños los abuelitos familias completas que iban a participar de una manera plena en este récord Guinness de la clase boxeo más grande del mundo que acaba de recalcar que actualmente lo tiene Rusia con solamente 3.000 participantes yo creo que lo vamos a deshacer. Estábamos listos preparados incluso Silvestre Estalón gran amigo de todas y todos aquí nos envió un video apoyando la clase de boxeo más grande del mundo el canelo el canelo con Manuel Márquez por cierto Don Nacho de Estag aquí está Don Nacho un reconocimiento a uno de los grandes y mejores entrenadores pero bueno eso quedó en el pasado hoy gracias a la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum regresamos y retomamos el principio para hacer realidad la clase de boxeo más grande del mundo y más allá de todo poner el nombre de México en alto México es un país muy grande en cuanto a boxeo en los 50 60 hemos tenido grandes victorias grandes peleadores 70 una gama impresionante los 80 90 cada década en este país hemos venido creciendo hoy por hoy tenemos al mejor peleador del mundo México es una potencia mundial en el boxeo y tiene una gran afición y la afición mexicana en cuanto a boxeo es la mejor del mundo hoy por hoy en cualquier parte del mundo es la fuerza y es la fuerza que nos ayuda a nosotros los boxeadores a entregar todo a dar lo mejor de nosotros en cada uno de los combates pero esa afición siempre la escucho gritar y hoy la quiero escuchar también girar golpes que suene que rompe el viento la fuerza de México es muy grande el huirnos y los retos nos importan nos gustan nos sentimos y yo creo que 3 mil personas es muy sencillo 30 mil sencillo la verdad hay que pensar como los grandes ¿no? por eso como los campeones siempre nuestros retos son altos y siempre enfrentamos a los mejores así que si tienes 50 mil la verdad vamos empezando así que hay que echarle ganas y hay que echarle para arriba gracias doctora Claudia Sheinbaum mi líder mi campeona me da mucho gusto estar aquí en un recinto tan especial tuvimos la gran oportunidad de convivir en la inauguración de la convención que tuvimos aquí en México en noviembre que fue sin duda una demostración de lo que la ciudad de México es y me da mucho gusto que este próximo 21 de mayo no se va a romper un récord se va a establecer un récord irrompible estoy seguro que lo que se va a lograr en la ciudad de México va a ser un ejemplo de de lo que podemos ser Juntos Unidos con la 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 es un referente mundial pero es gracias a ustedes boxeadoras boxeadores que vivimos con un gran orgullo todos los días cuando suben al ring en México en la provincia en Japón en Tailandia en cualquier país donde ponen en alto a nuestro país este a nuestro consejo mundial es un orgullo tenerlos siempre eh siempre son los primeros en levantar la mano cuando hay un programa especial como este que va a ser y a partir de hoy cada uno de ustedes será un embajador de esta clase todos los que estamos aquí vamos a participar de manera activa con gran entusiasmo se va a hacer una dinámica en redes sociales a cada uno les va a tocar un golpe y una combinación para irla subiendo y calentando para que todos los que ese día estemos aquí el sábado 21 pues hagamos un récord pero que se vea bien que se vea que el mexicano si sabe boxear les quiero presentar porque va a haber de todas edades así como hay niñitos y niñitas que ahorita nos van a enseñar algo le quiero pedir a don Ciro Nucci que nos eche una combinación ahorita porque es un boxeador que todos los días a los 82 años no dejan de hacer moción miren nada más eso yo admiro a todo aquel que tiene esa pasión por el deporte al bondojo que todos los días nos manda videos desde el cerro haciendo ejercicio motivando a todos a que nos levantemos a enriquecer nuestra mente de nuestro cuerpo y pues yo estoy muy motivado muy agradecido vamos a hacer una fiesta en la Ciudad de México donde el boxeo quedará en alto además de esta gran clase que será histórica que va a llegar a todos los rincones del mundo se va a juntar un gran homenaje a don Nacho Beristain aquí está Gerson Brito quien promoverá no está Pedrinho ahora por ahí que estaba si también Pedro Guevara ex campeón mundial se va a montar una gran cartelera con exhibiciones y peleas el 21 de mayo para que sea una fiesta nacional donde México hacia el mundo les entrega la grandeza de lo que es el boxeo pero pues generosamente hoy el evento no solamente es de Iztapalapa digamos que es como los ángeles azules de Iztapalapa para el mundo y entonces ahora es un evento de la ciudad y yo diría ¿por qué no? vamos a invitar a todo el país a que vengan aquí al Zócalo a la ciudad de México que es el centro la capital del país es la capital de todas y todos los mexicanos a que nos ayuden a romper este récord Guinness de la mayor clase con más tiempo que se haya hecho en cualquier lugar del mundo y como bien se dijo aquí que sea imposible de romper porque realmente las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza así que vamos a romper ese récord Guinness oigan primero que todo debo corregir lo que dije yo diciendo que dice que lucha libre bueno pues es que sí también eso no lo sabía lo de que México era un pionero de la lucha libre y que era tan importante y lo segundo pues sí lo del boxeo tampoco sabía que eran tan fanáticos del boxeo y que tenían grandes representaciones en el mundo del boxeo y es que en este caso se habla del boxeo no de la lucha libre oigan y es que me encanta me parece muy chévere este este récord Guinness que van a romper porque estoy segura de que va a pasar este 21 de mayo estoy segura de que voy a ver a muchos mexicanos en el Zócalo obviamente no voy a poder ir en persona pero para eso los tengo a ustedes mis pequeños reporteros que estén por ahí me mandan un videíto por Instagram o por Facebook y me cuentan si van a ver qué tal estuvo cuánto se lograron reunir finalmente y es que bueno estaba relativamente sencillo ese récord de romper porque en Rusia hicieron 3.000 en realidad es una clase masiva sin importar la edad pero me gustó lo que dijo el boxeador el terrible que ya está retirado y dice 3.000 fácil 30.000 50.000 empezaremos a hablar y es que yo sé que cuando se trata de competir cuando se trata de reto ahí están los mexicanos todos juntos unidos y ahorita que la alcaldesa Claudia Chamble hace la invitación no solamente a la ciudad de México sino a todo el país yo no sé ni cuántos van a caber yo no sé ni cómo van a caber pero me encanta y me parece muy chévere también como decía el presidente de la asociación de boxeo es que no solamente ir a pararnos allá como que no tiene un orden sino les vamos a ir diciendo cuáles son los movimientos que tenemos que ir practicando para que cuando lleguen se vea de una manera organizada se vea chévere se vea como que sí están preparados como que sí saben lo que están haciendo entonces pues me encanta me parece una oportunidad bien chévere bien interesante inclusive como se mostraba ya Silvestre Estalón dándoles el saludito el apoyo porque pues como muestran ya lo habían planeado para el 2021 obviamente por cuestiones de pandemia no se pudo pero ya tenían todo esto organizado así que no se quedaron así como desinflados pero ni modo igual se va a hacer este año y eso es lo importante y obviamente me imagino yo que estarán apoyados por los grandes en este momento Canelo Álvarez por ejemplo él es un ícono del boxeo mexicano obviamente toda una estrella que muy humilde y empezó desde abajo hoy en día está en la cima y le rompe la madre a muchos es que me he visto ya como dos peleas de él acá o sea que uno paga y las puede ver en el televisor obviamente ya quisiera yo ir a verlas en persona pero pues valen como una boletica así sencillita como 30 mil dólares obviamente con los cuales no cuento ya quisiera yo poder ir a verlo en persona pero bueno me ha encantado este video me parece algo muy chévere y yo estoy segura de que los mexicanos no se van a rajar y ahí los voy a tener ustedes para que me informen y me cuenten cómo les está yendo en este récord y en es que estoy 100% segura de que van a poder pasar y que van a poder superar inclusive con creces entonces me ha encantado este contenido este video de este canal TVOax ya saben para que lo visiten y recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos recuerden de hacer una pasadita también por mis otras plataformas de redes sociales eso ha sido todo por esta oportunidad ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito